Somos conscientes de ello, pero tengan por seguro que de no tomarlas, las consecuencias serían peores para todos. Amigos peruanos y del mundo entero, hay que tener conciencia de acatar el toque de queda. Y yo me quedo en casa, se te lo dice tu paisita, Lucerito Pio Bandino. La gente de mi Perú, empezó a preocuparse. La gente de mi Perú, empezó a preocuparse. Por este coronavirus, ni la mano puede darse. Por este coronavirus, ni la mano puede darse. El presidente Vizcarra ya tomó la decisión, el presidente Vizcarra ya tomó la decisión. No salir de nuestras casas, para darle solución. No salir de nuestras casas, para darle solución. Música Todos estamos preocupados, por este toque de queda. Todos estamos preocupados, por este toque de queda. Pues de enfermedad, maldita, que de China fue traída. Pues de enfermedad, maldita, que de China fue traída. A mis amigos les digo, que no salgan de su casa. Si les mata el coronavirus, el llego se quede en su casa. A mi Diosito le pido, con todo mi corazón. Desaparezca ese virus, y no me lleve al patio. A mis amigos les digo, que no salgan de su casa. Si les mata el coronavirus, el llego se quede en su casa. A mi Diosito le pido, con todo mi corazón. Desaparezca ese virus, y no me lleve al patio. Música 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 Música